Rodolfo Bonilla, como siempre Javier Vallecillo Javier Vallecillo 100, nena ¿Qué nota, Briggs? 100 Sí, claro Exacto Este año, sacate un 100 con Claro Contraataques a Claro Triple Con velocidad de hasta 2 megas Desde 48 dólares mensuales Y llévate una Netboocacer Más un modem 3 Huawei prepago incluidos Este regreso a clases Nada mejor que un 100 Nada mejor que ser claro